Recomiendo esta nota ¡Renato! ¡Hola Renato! ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Hola, no me asolvas Hola ¡Hola! ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuánto tiempo estuvo Chimuelo contigo? Todos quedamos tan... La fama lo tiene un poco tímido Tan, tan, tan... ¿Cómo decirlo? Emocionados, conmovidos con el entierro de Chimuelo Hubo un hermano nuestro Que sin duda fue una gran mascota Pero hoy nos reunimos para despedirlo Ya que nuestro señor se lo ha llevado Estuvo conmigo como un año y medio ¡Ay! Me encariñé más con él porque lo compré cuando era muy pequeño Entonces ahí como que... Éramos como súper unidos Y cosas que te llegan al alma Oye, muchachos Miren, les quiero presentar a otro personaje de la historia Y ahí está, caladito ¡El perro! ¡La Cleo! ¡Hola, Cleo! ¡Ahí está la Cleo! Había de comer todo de riquísimo Dejó con baba a Chimuelo Y es tranquilita Mira, no hace nada ¡Ya estás en paz! Y ahora El momento más triste de la jornada Sin duda Adiós Chimuelo Descansa en paz ¡Eh! ¡Perro weón, sale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que lo comió! ¡Eh, perro weón, sale! No, estábamos yo y mi hermano Y mi papá nos mandó a enterrar a Chimuelo ¡Qué pitufo este! Vamos a llamar a Santiago Barrera ¿Qué es este tipo? El gran camarógrafo de este ¡El gran camarógrafo de este! ¡El gran camarógrafo de este! ¡El gran camarógrafo de este! Cuando la perrita lo sacó ¿Qué sentiste tú? Porque en un minuto Justo iban ahí Al momento más triste de la jornada ¡Ij! Sí, es que Nos pusimos nerviosos con mi hermano Porque si no se lo Lográbamos sacar de la boca Y se lo tragaba Ya Se acababa a Chimuelo Entonces Igual lo queríamos enterrar Para que estuviera ahí tranquilo Pero Nos pusimos nerviosos Más que nada Y jugaba Chimuelo con Cleo ¿No? Se lo escondía en la boca Por si acaso Se lo escondía Sí, eso fue No La Cleo se lo intentaba comer La Cleo se lo intentaba comer Y te lo comiste vos, gorda ¿Tú nos podrías contar un poco Cómo fue Para poder recuperar al Chimuelo? ¡No! 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 ¡No hablé! Sí, le estuvimos como A media hora pegándole No menos Y no le pegó ¿Qué? Sí, le estuvimos como A media hora pegándole No menos Y no le pegó Y la pegó Claro, digamos Claro Están haciendo la mímica, ¿eh? ¿Y para qué la soltaron? ¿Cómo le apretaron la boca? Le apretamos Ahí Y ahí abrió la boca Pero aquí no hay Pero aquí no hay Don Cristo Lleva al Chimuelo A su lugar Chimuelo Descansa Ya está Ya está ¡Gracias!